¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Francamente! ¡Me asusté! ¡He sido pequeño toda mi vida y él es tan grande y aterrador! ¡No! ¡No podemos volver! ¡Los alemanes tienen refuerzos! ¡Tengo que arrastrarte al andar! ¡Estás muy débil! ¡No podemos contraatacar! ¡Nos moveremos en la noche! ¡Será más seguro de esa manera! ¡Todos los sacrificios fueron en vano! ¡Gracias! Tenemos que darnos prisa. Mi hermano está emplorando. ¡Gracias! 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 ¡Síganme rápido! ¡Síganme rápido! ¡Gracias! Sus cuerpos están muy dañados y necesitan una reparación urgente. El daño es extremadamente grave, no tengo ni idea de qué hacer. Las partes restantes solo pueden ser suficientes para ensamblar un único tanque. Éramos un único tanque, nos separaron artificialmente. ¡Eso es interesante! ¡Suscríbete al canal! ¡Te repararé! Te has vuelto lo bastante fuerte y ahora puedo hablar contigo. Estuvieron separados, pero ahora vuelven a ser un único tanque. Tienen un fuerte vínculo con KB6. Escuchen su voz interior y los ayudará a encontrarlo. ¿Sientes algo? Creo que siento algo. ¿Sabemos dónde podemos encontrar a nuestro hermano? ¿Verdad? Quédate aquí. ¡Es peligroso allá afuera! Tiene uno de los proyectos aquí. ¡Es peligroso allá! Tiene uno de los proyectos históricos de esta memoria. Y, ¡es peligroso allá! ¡Suscríbete! 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 El portal debe estar aquí en algún lugar. Tenemos que encontrarlo. ¡Suscríbete! 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 Por aquí... ¿Qué pasa si nos encontramos con ese monstruo que esclavizó a Polonia? ¡No importa con quién nos encontremos allí! ¡Lo que importa es que estamos del lado de la justicia! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 Nuestro hermano ha cambiado. 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 Si, se parece a ustedes. Es muy bueno. Nos ayudó a deshacer el hechizo. ¿Saben dónde está? No lo sabemos exactamente, pero se fue por ahí. Nuestro hermano ha cambiado mucho aquí. Tenemos que ir por ese camino. Debemos ayudarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y entonces llegaron ustedes y me salvaron? Debemos averiguar qué le pasó a nuestro hermano. ¡Está en apuros!